¡Hola a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo una de las skins más importantes Por no decir la más importante Que ha llegado a mi inventario La skin del canal y además vosotros vais a participar En otra skin que quiero que tengamos Todos juntos y que represente El canal de Black CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esa gran skin ¡Los go! Y ya estamos dentro del mapa de Corvestor Así que vamos a empezar este vídeo Tan especial, en este caso no he invitado a nadie Quiero que sea algo entre nosotros Porque esta es la skin del canal Esta skin chicos y chicas Espero que os guste de corazón Porque yo pienso que ha sido uno de los Traits más importantes que he hecho nunca Así que vamos a decir, necesitamos ganar esta ronda Sí o sí, ahí, este ya está tocado Matamos al primero, el segundo Debería estar en la zona de salto Se lo voy a dejar, lo acaba de ver Plantamos la bomba, así me aseguro tener dinero Para comprarla Supongo que irá ahora por aquí Cada uno en un lugar El único problema, como sabéis ahora en Corvestor Que por cierto, estamos viendo el nuevo mapa Que quería que lo vierais Que se puede subir por la zona de salto hacia larga Pero pierdes un montonazo de tiempo Pero ahora chicos y chicas Ha llegado el momento Aquí tenéis el AK Black Laminate El arma del canal El arma por el cual me vais a distinguir Siempre jugando competitivo Tres coronas Y una Ivy Power holográfica En este caso chicos Os pongo en situación La Ivy Power holográfica es una pegatina Que vale 6.000 dólares La más barata, ¿vale? Me acaban de cegar vivo Después está la de las coronas Que son 150 dólares cada una Y luego el arma Factory New Vale 100 Si me equivoco 120 o algo así Quiero hacer la primera kill con este arma Fijaros Aquí la tenéis Vamos ahí chavales Vamos a ello Aquí la tenéis Para que veáis lo bonita que es La combinación me encantó Y mucha gente se preguntará Black, ¿cómo has conseguido este arma? La he conseguido mediante un trade De un youtuber bastante famoso Que se dedica a eso Bueno, más bien streamer Que lleva tradeando toda su vida Hemos hablado muchísimas veces de skin Y es el Si no me equivoco El segundo trade que hacemos El primero ahora no logro recordar cuál es Me parece que fue el del AVP Fue un AVP Creo que la de Nuke Y gracias a él he conseguido este arma Bueno, habéis visto el tuit en pantalla Y chicos Quiero que en los comentarios Me digáis Cuánto creéis Que me ha costado este arma No quiero decirlo De hecho juraría que él no lo ha puesto En ningún momento Que es algo que se ha quedado Entre nosotros Matamos al primero Uf Reventados, eh Yo pienso que me va a estar esperando Le vi, le vi bastante tarde El problema también Que estoy jugando con el voice enablecero Que no estoy escuchando al polaco Así que bueno, chicos Como iba comentando También quiero Que me digáis en los comentarios Si os gusta o no Oye, me podéis decir la verdad Black, este arma es una Que yo Que yo No me voy a enfadar ni nada Por el estilo Simplemente he pensado Que es un arma del canal Que es un arma que a vosotros Os gustaría ver Black lámina Y relacionada con el canal El color me encanta Y las pegatinas también Como lo ha puesto Sobre todo las pegatinas Vale, voy a salir Matamos al primero Perfecto No sé Uf Vamos a ver si consigue Nuestro compañero hacerlo Bien Uf No sé ni como lo ha hecho La verdad No sé que hacer ahora Porque tengo 3000 de dinero No sé si me va a poder dejar En este caso un arma No, no parece que tenga muchas ganas Vamos a probar la Tech Nile Porque es un arma Que también quiero hablar de ella La Tech Nile Chicos y chicas Desde mi punto de vista Es un arma superior a la CZ En el bando terrorista No sé que opinaréis vosotros Decidmelo en los comentarios Por favor Pero me encantaría saber Vuestra opinión Porque es un arma Que mata de una bala A la cabeza Si estás lo suficientemente cerca Por lo tanto Un arma que A corta distancia Esa atención Que me acaba de cegar vivo Vale Por detrás Claro El problema es Cuando estás a larga distancia Matamos al primo ¡Tenía la mira puesta, tío! Tenía la mira puesta Complicado Y complicado Con la Tech Nile Pero creedme Que en mapas Por ejemplo Os voy a decir Mirage, ¿vale? Yo hago la típica ruta En la seco Que me voy a ratas Y miro hacia ventanas Siempre mato de una bala Y eso es una puta locura Voy a llevar que hablar En este caso Tech Nile ¿Vale? Y vamos a ver Si podemos hacer algo interesante Yo drop No me arriesgaría mucho Vale Aquí creo que la puedo hacer La puedo liar Ahí tenemos al primero ¡Uf! Vale, está muy tocado El problema es el Scout Si se carga Al que está tocado Que es ese de ahí Perfecto Vale Vamos a ver Si podemos plantar De momento Lo está haciendo bien ¡Uf! ¡Uf! Este mapa Es una Es ¿Habéis visto Que ha pasado Una sombra? Creía que era El CT Yo pienso Que la cagada De este mapa Si tiene alguna Son las sombras Que lían bastante No sé si os habréis fijado O a lo mejor Ya es que Son imaginaciones mías Pero yo pienso Que es lo peor De este mapa Venga Sigamos Por cierto También tengo una sorpresa Para vosotros Y es que Esta va a ser El arma del canal Pero quiero que vosotros Hagáis la segunda Arma del canal Puede ser cualquiera Pero me encantaría Que llamase Stickers También espero Que sea barata Por el simple hecho De que todos Podamos tenerla ¿Vale? Así que chicos y chicas Os voy a dejar un correo En pantalla El arma Que más me guste Será nombrada Arma del canal Así que el que la haga Podrá decir Que la ha hecho Él ¿Vale? Matamos al primero Matamos al segundo Ahora sí que sí Sacamos alucinist De acá Perfecto Y bueno Vamos a ver si podemos Meter la cinco rondas Sería lo ideal Él lo ha dicho Me encantaría Que vosotros hicierais La segunda arma Pienso que esta Es No sé Tengo armas muy especiales Y también quiero ponerla Un nombre ¿Qué nombre la pondréis vosotros? Está difícil Yo no sé por qué Le estoy por Poner la joya de la corona No sé si es el peor nombre Que he oído en mi vida O está bien Porque la joya de la corona Sería la pegatina Del ivory power Y como tiene coronas Lo he dicho No sé si es el peor nombre Que he oído en mi vida O no Vale Esta persona Nuestro compañero No está cogiendo la No sé qué quiere hacer La verdad A ver Yo pienso que en larga Ya nos han tomado Todas las posiciones posibles Pero vamos a ir larga Venga va Vamos a intentarlo Nos metemos en el agujero Aquí Vale Uff Está aquí eh Está aquí Buah nos ha dejado Hiper tocado 50 Estamos los dos Vale Matamos al primero Vale Lo tenemos aquí eh Juraría que está aquí ¡Vamos! Muy muy buena Una ronda 9 a 4 Perfecto Ahora hay que demostrar Que de CT Somos un muro Que Dinosaur Por cierto El Dinosaur No sé dónde viene Que lo tiene En medio planeta Y no entiendo De dónde viene Pero bueno Habéis visto el AK El máximo de rondas Que he podido Juraría que habéis visto 5 rondas O sea menos con ella Este vídeo Me ha costado Una brutalidad Porque siempre Empezaba en CT Y he estado Creo que hasta La octava de la partida 7 partidas Seguidas De CT Empezando Y yo diciendo Claro es que se ganó Mucha de CT Luego no me ven el arma Vale Creo que por larga No viene nadie Vale Bueno pues Nos deja solo Nuestro compañero Bueno Como vemos Con la USP No doy ni una Debería matarle Debería 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 La he jugado muy mal Tú con la Glock No puedes jugar así En cobestón Tenéis que rushear Tenéis que ir a saquísimo Ok 11-4 No vamos mal Venga Ahora voy a usar la MP9 Simple y llanamente Porque pienso Que es la mejor SMG del juego Mucha gente me dice No Black La UMP La MP7 La MP5 No sé Esa gente está fumada Pero bueno Yo digo que la MP9 Sin lugar a dudas Es la mejor arma de canal Este humo es muy bueno Por si lo queréis aplicar En el nuevo corazón Porque como veis Tapa absolutamente todo Vale Acabo de tirar El peor molotov De la historia Le tenemos una en piedra Oh 74 en 5 Y el otro Debe estar reventadísimo Vamos a verlo 74 en 5 Esto es una locura 75 en 6 Y 74 en 5 Los dos Tiritando Ahí me ha faltado el gesto Que con esta arma Es muy importante Si dirás Eso los deleteas Completamente Venga va Podemos chicos Va Quería asegurarme Que estaba grabando Como no está grabando Telita Ahora si le he dado El casco 57 en 1 Me ha fallado El resto de balas Confiemos Que yo desde luego No voy a confiar mucho Porque fijaros Como la está jugando La está jugando muy lento Ya les ha entrado Los terroristas Ya ha plantado la bomba Vamos a ver Como luego lo hace Va Tremendo Tremendo Tordón Se ha llevado el amigo Si nos queremos asegurar La partida Creo que sin lugar a dudas Un eco Es lo más razonable Vale La CZ Que es un arma Que sigue rota Pero pienso yo Que la Tecna Chicos y chicas La gran ventaja Que tiene la primera Y segunda bala Apenas se mueve Del objetivo Por lo tanto A la hora de darle Yo que sé Corriendo con este arma Buah Me acaban De reventar Vale Confiemos En que el cubra salto Confiemos Vale En larga están Desde luego Por favor Mata a uno Ya no puede estar En esta esquina Vale Le he dado casco Juraría Me debería arriesgar Me debería arriesgar Claro que sí Chicos y chicas Cuando das un casco Con la CZ Vamos a ver ahora Cuanto le he quitado 101 en 2 Le he dado el primer cascazo Y la segunda bala Muy fácil Vale 7-5 Esto se encamina Esto se pone Más igualado Bueno Más favorable a nosotros La verdad A ver si podemos conseguir Unas 15 kills Que para ser Wigman Como sabéis Es una locura Si no me equivoco 30 Pero tío Si es que no tarda Nada en morir No me lo creo tío Digo ya está hecho 84 en 3 No me lo creo tío Uff Me voy a tener que remangar Para jugar Wigman Lo que me faltaba Vale Vale No vamos a comprar Casco Por el hecho De que ellos Van a llevar Acá Supongo Uno ha sobrevivido Ciritando Tío Me recuerda A la ronda De la MP9 ¿Sabéis lo que os digo? Creo que le voy a apoyar Vale Los dos están aquí Uno muerto Vale Creía que iba a tirar El molotov No hagáis caso A ese humo Que es lo peor Que he visto En mucho tiempo Vale Ok Está aquí el tío Vale Siga ahí Él sabe Que la bomba está ahí Que por lo tanto Alguien tiene que estar cerca Y lo matamos Chicos y chicas Lo matamos 15 vacas En Wigman En solitario Esto es increíble Vamos a por las 16 Porque significaría Como sabéis Son 16 rondas Si son 16 rondas Así que si conseguimos una Conseguiríamos la mitad De las bajas posibles Ahora Esperar 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 Black Compañero No te líes Ahora si que tienes que comprar El chaleco y casco Porque claro Ahora ellos El Giri este Es lo peor Que he visto En mi vida No la vamos a jugar Al 7-9 De verdad Es lo peor Que he visto En mi vida No puedes cubrir Salto desde aquí En un 2 para 2 Está mal Está muy mal Muy muy mal Vale Bomba plantada Confiemos A lo mejor Obra el milagro Creo que tengo Vamos a estar justo Con el dinero después Vale Nada Nada Tiene uno detrás Otro Uh Atención Que el Giri nos sorprende No tiene de Hughes Eso es una liada Debería de fusar Tranquilamente Y ahí lo tenemos Chicos Nos lo jugamos A la última partida Lo bueno Que creo Que ellos Vale Aquí está la decisión Creo que voy a hacer esto Creo que voy a hacer esto ¿Por qué motivo? Porque diría Que uno de ellos Va a llevar SMG Porque ha muerto El otro no Irá con AK Me revienta No puede ser No puede ser Tío Bueno 15-9 Lo hemos intentado No nos ha acompañado La persona que va con nosotros Pero de corazón Espero que hayáis disfrutado De esta partida De la skin De Por supuesto También La skin Que tenéis que hacer vosotros Y ya me diréis en los comentarios Que os ha parecido Muchísimas gracias A todos Por haber visto este vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima